En DMC Panamá, una vez más, innovando la agricultura nacional con nuestras sembradoras manuales, sembradoras para granos como el maíz, el frijol, el guandú y muchos otros más. Por favor, contáctenos al 66 14 18 26 o 6234 9974. También puede visitar nuestra página web www.dmcpanamá.net. Los esperamos entre Divisa y OQ en plena vía Panamericana, antes del viviero Cristian. Gracias por ver el video.